Vamos entonces a conversar y tocar el caso de Coromoto Reyes. El caso de Coromoto es muy interesante y es muy común en los condominios hoy en día y tiene que ver con el cambio de uso de los inmuebles. La ley de propiedad horizontal, en sus primeros artículos, es muy tajante y es muy clara respecto a la forma en que cada uno de los copropietarios debe usar su propio inmueble. O sea, si bien es cierto que eso es su propiedad, también es cierto que hay una relación de medianería con los vecinos, porque mi techo lo comparto con el vecino de arriba, el piso con el vecino de abajo y las paredes que me colindan también. Entonces, el uso y disfrute de cada inmueble o de cada local o de cada unidad susceptible de apropiación individual, que así se llama, está sometido a algunas normas. Y entre esas normas se señala, justamente lo hace el artículo 3, que no se debe o no se puede usar el inmueble con un fin diferente al cual fue concedido en la construcción y en el documento del condominio. Y hay una prohibición de no poder establecer oficinas, comercios, industrias, laboratorios, depósitos, estacionamientos, ni ninguna otra forma de actividad. Si el inmueble fuese para vivienda, a menos que se le hubiera dado otro destino a determinadas partes del mes. Esto está muy relacionado con la actividad que se desarrolló a partir de la pandemia. Cuando nosotros, a partir de marzo del 2019, que se decretó la pandemia en el país, perdón, del 2020, que se decretó la pandemia en todo el mundo, muchas personas decidieron empezar a trabajar desde sus casas. Porque tienen que producir, porque tienen que de alguna manera generar los recursos para sus servicios. Y ya en estos momentos en que, bueno, la situación sigue, todavía estamos en, bueno, ya no estamos en pandemia, ya la OMS declaró que habíamos salido de la pandemia para tener esto como una, el virus y la situación médica como algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Muchas personas decidieron quedarse en casa porque minimizan los costos, ingresó el concepto de delivery, no hace falta tener las oficinas, y ahora nosotros nos conseguimos, aunque algunos inmuebles han sido cambiados. Nosotros hemos visto cómo conserjerías se han convertido en restaurantes, cómo en algunos apartamentos funcionan empresas que venden comida a domicilio, y eso genera un tráfico de personas permanentemente, y genera un tema de convivencia. Ahora, ¿cómo abordar en el caso de Coromoto este tema donde son 16 apartamentos y existen 8 torres? Hay muchísima afluencia de personas al edificio porque montaron en su edificio una tienda de ferretería, y además de eso, pues, se estacionan en áreas comunes o se estacionan en puestos de estacionamiento de que son de algunos propietarios. Y además de eso, pues, tienen el ingreso del proveedor, y el proveedor tiene un camión que ocupa esos espacios comunes, es de una zona residencial, y ellos quieren saber si es permitido o no este negocio en este apartamento. ¿Cómo hacer para nosotros poder regular esta situación? Pues yo creo particularmente que el propietario es uno de los que hay que llamar a Botón para que ellos lo puedan establecer, porque si hay leído muy bien, y gracias a Dios así sea, en estos momentos debe estar en condiciones de trasladar ese negocio a un lugar distinto que sea su domicilio. ¿Por qué? Porque hay algunas normas que no pueden ser infringidas, y este artículo tercero nos habla de esas limitaciones que tiene el propietario. Además de eso, está obligado a no hacer ruido molesto, está obligado a no ejecutar actos que puedan dañar la tranquilidad de los propietarios, que puedan amenazar su seguridad, o que puedan afectar la salud pública. Entonces, todas estas iniciativas comerciales muy válidas, muy loables, que generan bienestar y riqueza a estos propietarios tienen que ser limitadas. Algunos elementos que pudiéramos acompañar, si después de haber conversado con el propietario, un grupo de vecinos que lo hagan en un tono amable, en un tono cordial, que con argumentos muy válidos le expliquen cómo afecta la convivencia del inmueble, el ingreso y entrada y salida de personas a la comunidad. Se han habido eventos incómodos, como robo de vehículos, porque el ingreso de todo tipo de personas puede dar lugar a que el condominio quede expuesto y que algunas personas puedan analizar los riesgos y la vulnerabilidad del edificio para cometer fechorías. Todo eso puede ser posible. Entonces, presentarse y conversar con el vecino con los argumentos en manos, muy importante con los argumentos, llevar la ley de propiedad horizontal en la mano, llevar el documento del condominio, explicarle que es una vivienda residencial y que a lo mejor por un tiempo eso podía ser posible, pero el tráfico de visitantes, de clientes, se ha hecho tan incómodo que genera para el resto de los vecinos también incomodidad. Esa conversación debe ser dada en primer lugar. Si a pesar de que esa conversación sea dada y el vecino no da una respuesta satisfactoria, pues existen algunos organismos que regulan estas actividades, como por ejemplo las alcaldías. Hay unas patentes de industria de comercio, hay una autorización para hacerlo. Los bomberos también pueden tener de injerencia para ver cómo están las situaciones de seguridad dentro de ese local, dentro de ese apartamento que está funcionando como local comercial. Y también el CENIAT, que es quien regula el tema del pago de los impuestos, pues pudieran ser organismos que generan información para resolver, no para amargarle la vida al propietario, no para entrar en guerrilla, sino para poder regular su actividad. Y si hace falta el ingreso de personas, que pueda ser de una manera limitada, si eso es posible, si eso no molesta a la comunidad, pero en todo caso es la comunidad quien debe acordar cómo regular. Y tenemos que estar pendientes porque al regular esa situación también tenemos que regular las otras situaciones que están veladas, porque estamos seguros que desde que surgió la pandemia muchas personas trabajan desde su casa. Unos sin consecuencias mayores, como es el trabajo intelectual, y otros con consecuencias que pueden molestar la rutina diaria de los vecinos. Como que pusiéramos una carpintería dentro de un mueble, dentro de un apartamento. ¿Qué hacemos con el acerrín? ¿Qué hacemos con la bulla? Es verdad, tenemos libertad económica de ejercer la economía como nosotros querramos, pero dentro de los espacios que son comunes tenemos que respetar y tenemos que tomar en cuenta el derecho de los demás. Y eso es fundamental. Bueno, esperamos que con esta orientación puedas acudir a las instancias que te digo, pero no empezar con una conversación amable con este vecino que de alguna manera no lo está haciendo para amargarle la vida a los vecinos, sino que lo emprendió como una actividad comercial sin tomar en cuenta de que es un espacio que tiene algunos espacios compartidos.